Hola a todos, soy DomPJC y esto es Ratchet & Clank Iba a decir armados hasta los dientes, pero no, es la segunda parte, el segundo juego que es la leche Y que es Atrapados en el tiempo La verdad es que este juego me está encantando Solamente hay una mejora que le daría que sería el balanceador Y bueno, como ya estáis viendo tenemos que ir al planeta Lumos Del cañón Krell, 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 Krell Y bueno, pues sugerencia, recoge todos los Sonys y llévate una sorpresa adicional Pues lo haré, lo haré, lo haré y os lo mostraré Casi seguro Aunque va a ser un coñazo hacerlo porque son 40 Pero bueno Vale, el ojo de obsidiana lo necesitamos para contactar con Clank Ya sabéis, nuestro amigo perdido desde que, bueno, se perdió O que se lo llevaron los Sonys en el final del Ratchet & Clank armados hasta los dientes Tendremos nuevas armas seguras Como por ejemplo este pedazo de francotirador El cual vamos a comprar Gromelnet presenta el percutor de plasma Lo último para asesinatos a larga distancia La fuerza del percutor de plasma procede de nuestro bioscopio patentado El bioscopio marca los puntos vulnerables del enemigo Lo que aumenta en la eficacia Coloca el punto de mira en el indicador rojo y... ¡Bum! Si no los mata, les dará una razón para retroceder El percutor de plasma Disponible solo en Gromelnet Jeje Como mola, ¿eh? Como mola Lo de los anuncios está genial Eche un ojo, jefe Tiene derecho a protegerse Como veis El molatrón tiene que molar bastante Guante de crion Crion De crionización igual No lo sé Pero igual los congela También tiene que estar bien Eh... Pactes la hemos dicho que no No me interesa Pero Este tampoco me llega a interesar del todo Descontrolado Dispara la esfera ionizada Para que pueda ir en el control Ah, es verdad Ya me acuerdo No, no me interesa Este cuesta 33.000, ¿eh? Ojo al dato Porque es bastante dinero Pero habrá que pillarlo Porque creo que estará bastante bien Y bueno Una cosa es que Una cosa está clara Y es que ha mejorado bastante Este juego Respecto al A los dos anteriores Ya sabéis Al anterior Al Ratchet & Clank Armados hasta los dientes Y... Y el En busca del tesoro Que sería como el DLC, ¿no? De ese título anterior Hay que saber cómo elevar Esa plataforma minera Por suerte Vengo preparado Ahí Ve abajo A ver si puedes elevar La plataforma Te cubro desde aquí Tu padre y yo Solíamos venir aquí Cuando éramos niños Entonces era una mina De Raritanio Ahora parece agotada Pero créeme Claro, Raritanio Colega Como veis Esto se mueve Al menos me da Si lo hago bien Claro Me da la sensación De que se mueve Más rápido Al menos un poco Lo cual está bien Y es una mejora Sabía que podrías Venga Vuelve aquí Y busquemos ese ojo A ver cómo vuelvo Supongo que con esto Podré subir Vale Y aquí hay otra Genial Estupendi Lo has hecho bien Vamos Registremos las cuevas No, 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 no No llego ni de coña Vale Pues vamos a intentar Pillar el elitón ese Amigo Ahí está A tope Y a tope Vale A ver si llego Porque Puf El salto Va a ser Es más Obviamente Un salto así Sería mucho más rápido Así que vamos a ir Del tirón Vámonos Ahí tenemos otro Gitán de oro Ojo al Dotto No me lo puedo llevar Pero bueno Eso ya estaba claro Un momento ¿Ves ese nido de ahí? Te tramitas No te alejes Y pase lo que pase Que no te toquen ¿Y si lo hacen? Digamos que Pueden digerirlo todo Pero recuerda Las tetramitas Odian el agua Si podemos pasar Al otro lado del río Estaremos a salvo Movámonos Hmm Que asco tío Los bichitos estos Y no se pueden Destruir ¿No? No Y ahí se puede Hacer algo Mierda Es una fleta Vale pues Imposible El pasar Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Cada vez te pareces Más a tu padre Venga Casi lo tenemos Me acuerdo de todo Abajo Hay una cornisa De piedra Por la que nos Aero deslizábamos Hacia la nada La primera vez Me daba miedo Pero tu padre Ni pestañeó Parece que fue General ¿Podemos hablar Sobre lo sucedido Con mi padre Los lombags No podemos distraernos No estando tan cerca Vale más o menos bien No joder Es que Es que Gua tío Igual Me cago en todo Vale igual Tengo que hacerlo Bastante más rápido Tío No pero Pero dale rápido No tío No No hombre No Vale De nuevo Otra vez No pasa nada Es complicado Es complicado Al menos para mi Es complicado No Pero la pregunta es Ah vale Igual Vale Simplemente Es de aquí por día El imbécil Tranquilo Ya casi estás ahí ¿Qué te dije? Hay que tener fe General Espere Y se va Sin decir nada Hasta luego Pues eso Hecho de menos Un poco El raritanio La verdad Que el raritanio Molaba bastante ¿Qué cojones? Eh general Me atiende un momento Quiero saber Qué sucedió Preguntas Preguntas Siempre haciendo preguntas Pregúntate esto ¿Cuán importante es el pasado? Si se puede cambiar Tu padre diría Que no mucho Eso diría él Pero aún no me ha dado Una respuesta clara ¿Por qué no está Con los Lombags? Porque les fallé Les fallé Cometí Un error Tras la gran guerra Polaris Era un lugar Peligroso Incluso sin los Kragmitas Sabía Que era necesario Proteger La galaxia Un día Un inventor Vino a nosotros Con ideas Increíbles Y una tecnología Años luz De la nuestra El inventor Era alguien En quien Según tu padre No debía confiar Nuestra raza Sospechaba de él Cada vez más Pero yo estaba convencido De que iba a ser Lo correcto Para la galaxia Le di pleno acceso A toda nuestra tecnología A todos los secretos Pero cuando hubo terminado Se refugiaron en el patio Pero Tu padre se negó Nunca hubiera abandonado A tu madre Y cuando volvió Ella ya no estaba No sé cuánto tiempo Logró sobrevivir Hasta que Takion Lo capturó Pero sé que soy Responsable De su muerte Por mis crímenes Se me prohibió Unirme a los Lombax Y por eso Vivo en el exilio Puedo arreglarlo Ratchet Todo Yo Podemos Arreglarlo Cuando controlemos El reloj Será como si nada Hubiera pasado Quédate conmigo Y te prometo Que tu familia Volverá Es muy grande Todo esto Pero El problema es que El reloj No se puede controlar No se debe controlar Porque si no explota todo O sea que Pero bueno Eso de momento Ratchet No lo sabe Hasta que Llegué Clan Necesitamos ayuda Los agoríanos Han lanzado Un gran ataque Contra el asentamiento Los nuestros Se han parapetado En sus hogares No hay tiempo Para tonterías Ratchet Recuerda tu misión El ojo de obsidiana Es lo único Que importa El ojo Está en un templo Os llevaré allí No somos Una raza agresiva Ayudadnos A vencer a los agoríanos Y os enseñaré Dónde está Vale Eso está bien Una de las cosas Que veía Que es que faltaban Explosiones En este juego Un poquito Por ese ventilador Seguro que se puede pasar Pero habrá que parar El tiempo O algo O sea Seguro que cuando Estemos con Ratchet Podremos ir Por diferentes sitios O sea Señor Disculpe mi atrevimiento Pero quería que supiese Que disponemos De un nuevo Blindaje En mi tienda Visítalo Si está buscando Mejoras Genial Pero no creo Que me interese Muy pronto Tío O sea Todavía no está El nuevo traje Que me estás contando O sea En serio Vamos a tener Que ir comprando De poco en poco Tío En serio No lo han arreglado Joder Colega O sea En serio Me voy a gastar Dinero en un traje Que me va a costar 10.000 El siguiente Me va a costar 25.000 O por ahí Y el siguiente Mucho más Y que tengo Muy poco dinero Tío O sea No Ni de coña O sea Es que Es que no Es que no Vale compañero ¿Hay alguna nueva? Parece que no Así que nada Vale Tenemos el francotirador Así que Ojo al dato Uy ¿Del tirón o qué? Ahora sí Vale De momento Tengo que dar Dos tiros Y no tengo Muchas balas Que digamos O sea Que No sale muy rentable De momento El arma De momento A ver Por aquí Hay que ayudar A algún Pino ¿Vamos? Pues venga Y mejoramos El señor Surcon Sí señor Un poquito más De daño Y más puntos De impacto De nada Muere maldito Muere Mira Me carga los dos Genial Vale, dos T5 Vale, me quedé sin munición ¿Muerto? No, ahora sí ¡Tengo pringado! He tirado sin querer Y por aquí no hay más nada Vale, ahí hay más peña Voy a mirar esto un momentito Porque seguramente por aquí podría haber Algo escondido Pero no hay nada Pero podría Vale, pues nada Uy, uy, que la lío Uy, que la lío, colegui Ah, que me has dado Ok Como veis, lo atraigo Un poquito Mira, perfecto Nivel 5 ¡Guerrero de Fastun! Oh, ya El 5 a lo mejor es el máximo, ¿eh? No, no creo Porque hay que mejorar todavía bastante No, pues sí Parece que es el máximo Vale Bueno, no está mal No está mal Pues ya hemos mejorado Un arma completamente Lástima Bueno, pues de momento Parece que hay que ir por aquí Sí o sí No, no, no Y yo, tío Es la cámara, cojones La cámara es una mierda Eso es otra cosa Cosa que deberían arreglar Si hicieran un próximo juego Claro Que estaría genial Te has entrometido En la invasión equivocada Con Pax Esto es un problema Ajá Yo, yo, qué pillo, qué pillo, qué pillo, qué pillo, campeón Madre mía Madre mía, qué forma de pillar ahora mismo Qué forma de pillar Pero bueno, no creo que quede mucho La verdad es que lo de las botas de milisabragestas molan bastante Y estoy a puntito de mejorar el blaster Es más, lo voy a mejorar ya Ahí está Sí señor Nivel 5 Mega pistola constructor Muy bien Muy bien Pues encima la hemos evolucionado Así que guay O sea, ahora hacemos bastante más daño Supongo Bueno, bastante tampoco Ha mejorado Pero tampoco es una mejora tan Tan excesiva Y ahora mismo tenemos que utilizarla obligatoriamente Perfecto Vale, mejoramos Mejoramos pero... Ahora, tío O sea, me va tarde Más daño, más alcance Ok No me gusta la arma esta La verdad ¿Qué quiere que te diga? Pero es que no tenemos ahora ninguna otra O sea que... Porque necesito munición Así que... Estaría guay Madre mía O ya El luto que se ha echado Muy bien Muy bien Objetivo por ahí No supuestamente A ver De momento armas Aquí ya tengo un poquito más de muni Así que perfecto Biduti es lo que me falta De 17 pasamos a 30 No están a mal Unos 13 Así que está guay Y podemos ir rápidamente Por ejemplo A por más Biduti Así que guay Bien Ahora El asunto Sería Que no sé por dónde hay que ir Pero bueno Bienvenido jefe Bueno, entonces de momento nada Vale, por aquí Traté que la lío yo solito A ver Por aquí parece que se puede ir Pero... No Por ahí Me he confundido con este de arriba Vale Madre mía Es que no me No puedo Apenas puedo disparar Vamos a disparar ¿Qué cojones? Me estás dando también No puedo No puedo acercar No No Hecho Vale, no pilla No pilla Vale, perfecto Necesito un poco más de money Tío Es lo único No, 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 no No tío No me jodas Colega En serio Maldito fail Del demonio O sea Es que no hay ningún vídeo En el que yo no haga ningún fail Lo digo No, en serio Lo digo en serio No, en serio Lo digo en serio Es que su fail Está hablando Esto no hace una mierda Esto no hace una mierda Vamos a dejar que el señor surcon Se lo cargue Tranquilamente Y ya está Y eliminado por aquí Mira tu unidad de navegación Queda uno solo Vale, pues Iremos a por él Ahora mismo Voy a pillar esto En serio Necesito esta munición Ya, tío Es súper importante Ahora mismo Pero bueno Por otra parte Más necesitas que pueda ser Puedo ir para allá Vale, sí Pues vamos a ir para allá Ahora mismo Aquí ya no hay más nada ¿No? Vale Ok Vente para acá Perfecto Madre mía Que se me iba Que se me iba el muñeco El señor surcon Mola mucho Vale A ver Cuidadito aquí Mira tu unidad de navegación Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Ahora iré Vale Munición de momento Madre mía Cuánta peña Por aquí Vamos a olvidarnos De ellos Aunque igual En serio Sigo sin tener Balas ¿En serio Sigo sin tener Balas Toregui Pues nada A mejorar al señor surcon Ya está Es que no No hay otra Ya está No te lo has cargado Compañero Termina con él Termina con él Ahí está Hombre Buena Un señor surcon Sí Pero que me interesa Otra cosa Tío Eh Me quedo pillado Venga Cárgatelo Ya está Vale Pues nada Vamos a por el Objetivo Espera De aquí Ahí Bueno Venga Porque no Vamos a Comprar munición Ahí está Y ya está Nos olvidamos De todo Podemos ir Para allá La pregunta Es para qué Pero vamos a ir ¿Por qué no? Es muy listo ¿Eh? No Uf Qué susto O sea Quería lanzarlo antes Pero se me ha ido El muñeco ¿Quieren modificar? Claro Hombre Por favor Vale Gatillo Ok Y tenemos Alta cadencia Convierte tu pistola En un arma De asalto Automática Vale Me mola Ya Porque total Ya está al máximo Así que me mola Me mola Por cierto Por cierto Por cierto Tenemos Inventario Aquí es Tenemos lo que viene Siendo nuevas armas Que podemos personalizar Esta en este caso No Y esta Si Pero no la quiero Y esta Pues tampoco Puedo personalizarla Me cago en todo Las que quiero personalizar No puedo Que son estas tres Aunque esta me da un poco igual Pero ya me entendéis En fin Perfecto Vale Por ahí puedo ir O sea Esto Es enorme Realmente es enorme Y es divertido Así que Guau Mi pregunta es Si yo salto Lo voy a hacer Vale Perfecto Nos volvemos Y nos volvemos Por aquí Genial Por ahí hay algo más Pero eso me da exactamente igual Y por ahí hay otra zona Pero no está nuestro enemigo Así que Nos venimos por aquí Y ya acabamos Tanquecillo Y está justamente ahí Pues nada No me ha dado No sé muy bien Como no me ha dado Pero bueno Detecto una escuadra agoriana Cerca de ese tanque Hidra Ya lo con ella Antes de acercarte A la fuente de alimentación En serio Ya no tengo nada de balas Ven, ven, ven Va a venir ahora Y va a flipar Si es que Es que quiero la munición Tío Quiero la munición Porque es que Es super útil En serio tío Nada de francotirador La munición es escasita Me cago en panini Colega Venga Venga Aparta Y ya está Venga, venga, venga Cárgatelo Señor Surcon Cárgatelo Que me picotea el cráneo Tío Perfecto Y eliminado Sí señor Llegan las ganas Comandante Formación de ataque Destruida a los rebeldes Furastero Voy a activar La estación defensiva Está cargada Y está para el combate Vamos Que vayamos a por la torreta ¿No? Bueno, ya estamos aquí El cañón Madre mía Cañonatos Recibido Esperando sincronización Amigo Vale Tiene un recadentamiento Guay ¿Qué pasa? Que va muy tarde O sea Me lo he comido Buenísima Ojo Sí, muy bien Pero estoy Estoy paquetillo No lo siento Estoy paquetillo No lo siento Bueno, bueno, bueno No te emociones tanto ¿Eh? Comandante Los hombres Han fortificado Su posición Hemos perdido Media flota ¿Cuántos rebeldes hay? No 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 De Argos De Argos ¿Qué pasa? Ratchet Lo conseguimos Voy a aterrizar No sé Pero apunto la palma Lo hicisteis forasteros Habéis frenado la invasión Es hora de que cumpla mi parte del trato Vamos, os enseñaré dónde está el templo ¿Y eres una misera bola de pelo? Tocado no Lo siguiente ¿Habrá vida por ahí? ¿Un poquito de vida? No hay, ¿no? Nada Madre mía A ver, vamos a probar esto otra vez Aunque lo dudo Muy pronto, tío Es que seguro que compro el de 10.000 Y ya está el otro, tío Y como sea así No me gusta nada, ¿eh? Armada gloriela de los dos forasteros Increíble Los volarsos dan las gracias Me gusta ser de ayuda Pero está ese asunto de buscar el ojo de obsidiana Sí, por supuesto Claro que no os puedo llevar hasta allí Es demasiado peligroso Pero esto os ayudará a atravesar las cuevas ¿Y qué es eso? Cerramos estas cuevas hace años Demasiados peligros y muertes Demasiados peligros y muertes Tal vez el omni remojador Os proteja de las tetramitas Todo bien por ahí Parece que la puerta se ha salido de los godnes Intentaré arreglarla, pero Puedo tardar un rato No respiréis muy hondo Bueno Parece que la única forma de salir Es el bar ¿Qué crees? ¿Probamos ese omni remojador? Ah, vale Para plantas Ok ¿Hola? Ah, vale Que lo he cargado, ¿no? Vale, vale, vale Estaba yo flipando un poco Porque esto no funciona Mira, ese omni remojador Lo chupa todo Agua, néctar, petróleo Lo chupa todo Genial ¿Ves? Raíz de dragón de Brigus Produce un néctar dulce Irresistible para las tetramitas Prueba el omni remojador ¿No? Ay, 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 ay ¿Pero qué cojones? O sea, a ver Es que no estoy entendiendo nada Estoy aquí empanado O sea, en serio Estoy empanado ¿Qué crees? ¿Probamos ese omni remojador? Bien A ver si puedes usarlo Para cebar esa La ingeniería bular Es digna de admirar Ese omni remojador Lo chupa ¿Ves? Raíz de dragón de Brigus Produce un néctar dulce Irresistible para las tetramitas Prueba el Omni remojador Y ahora que me vuelvo No puedo volver Pero bueno, ha servido la pena Pillar lo que haya pillado Que creo que ha sido un mapa o algo Bueno, parece que la única forma de salir Es entrar A ver si puedes usarlo para cebar esa La ingeniería vular es digna de admirar Ese Omni remojador lo chupa ¿Ves? Raíz de dragón de Brigus Produce un néctar dulce Irresistible para las tetramitas Prueba el Omni remojador Ratchet El Omni remojador ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buena actividad ¿Qué cojones? ¿Qué te dije? Les encanta La verdad es que no me extraña Sirve para hacer un T excelente Amigo, lo acabo de pillar Vale, 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 vale Lo acabo de pillar, colegis Lo acabo de pillar Joder, que torpe que soy, eh No me jorobes, colega No me jorobes Vale, y si Venga, Ratchet El gran reloj, espera ¿Se lo comerán? Espero que sí pueda pasar Si eso es así Que parece que lo va a hacer Perfecto, sí señor Vale, pues ya podemos ir a otros planetas Y pillar justamente esto, eh Ojo, cuidado No me la juego Pongo uno ahí y ya está Y si Lo malo que Ah, vale, hay un camino Un organismo vivo inmune A toda munición del universo conocido Busca una forma de asustarla Pues mola esto bastante ¿Qué quieres que te diga? La imaginación Vamos No les falta Bravo, Ratchet Bravo Adelante Buscaré otro modo de pasar Tenemos un problema La manivela de esa plataforma minera Está junto a un nido de tetramitas Ya no podemos echarnos atrás ¿Tienes más bengalas de esas? Ten cuidado, Ratchet ¡Bombas fuera! ¡Coño! Tío, ¿puedes pillarlo? Me cago en todo Gracias O sea, de la otra forma no se podía No sé muy bien por qué Pero bueno Genial Venga El ojo de obsidiana Está por aquí ¿Te das cuenta de que en unas horas Pondremos fin a la mayor tragedia en la historia del universo? Tu madre y tu padre estarán aquí Sanos y salvos Sí, claro ¿Crees que el reloj puede salvarlos? ¡Ja, ja, ja! Pues claro Para eso fue construido Venga Pues no, no fue para eso construido Ya sabemos que fue construido para Para mantener el tiempo Y no para cambiarlo Si se llega a cambiar Lo más mínimo El reloj dejará de funcionar Y todo lo que había arreglado Se estropeará Y por lo tanto Moriremos todos Pero esperemos que no ocurra Nuestro compañero el capitán O como cojones se llame El compañero Lombard Pues Madre mía Así es que están muy bien las animaciones Pues lógicamente Piensa que Claro Si retrocede en el tiempo Pues puede Permi... O sea Puede... ¿Cómo sería? Estoy buscando una palabra Pero bueno Puede Evitar ¿No? La tragedia Está buscando otra Palabra mejor La estrella de pulcro Está dañada Tal vez no captemos señales Conectando comunicaciones Ojo ¡Clar! ¿Ratchet? ¿Cómo me has encontrado? ¿Bromeas? ¿Crees que dejaría A mi mejor colega solo? ¿Quién está contigo? ¿Es... ¿Un Lombax? Sí Es el general Azimut Me ha ayudado a buscarte Manda tus coordenadas Y te recogeremos Integridad en la señal 33% Ratchet Ayúdame Orbus está en apuros Tienes que ir a Zanifar Y enfrentarte Al doctor Nefarius ¿Zanifar? El doctor Nefarius No ha pisado esa roca Desde que construyó Su estación Hará ahora unos dos años Es el momento De enfrentarte a él Ve al puesto avanzado De Tombly Busca un portal temporal Por favor Salva a mi padre ¿Tu padre? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puedes ocultarte En un armario Para siempre Sigmund Orbus necesita ayuda Dime ¿Puede sintetizar Un portal temporal A Zanifar? Yo Supongo Que podía usar El modulador Ostiloscópico De intrincación Para crear un vacío De energía negativa Y crear un agujero De gusano Uy Así señor Aquí va a haber Problemillas Creo yo Me da Me da a mi Porque a ver Clan Por un lado Quiere salvar a su padre Pero Ratchet También El problema es que Ratchet Lo que La forma de conseguirlo Ratchet Va a ser complicado Va a ser complicado Porque Clank No se lo va a permitir Por lo tanto Ojo Explorador Apogí Apogé O sea Apogí Sabéis Quien es ese ¿No? Pues La compañera Del Del juego anterior Así que Ojo No se muy bien Porque nos han dado eso Pero Ok Mejora Si señor Chapas Armónicas Ah Pues mira Eso está bien Un mejor blindaje Estupendo Bueno pues Va a haber conflicto Entre Clank Y Ratchet Igual hay A lo mejor El boss final Es Clank O es Ratchet No se Jugando con uno Con otro Así que Ojo al dato Eso pintaría Bastante interesante Clank Quiere O sea El robot Clank Quiere Rescatar a su padre Obviamente Para eso Ha enviado a Ratchet A por él Y Ratchet Quiere salvar A su familia Y recuperarla A su mujer Y a su padre Que moría Hay algo que no te he contado Sobre el reloj Si lo conseguimos Si retrocedemos en el tiempo Y detenemos a Takion Este presente ya no existirá ¿Quieres decir que no recordaré a Clank? Quiero decir que nunca lo habrás conocido El reloj puede ofrecer cierta inmunidad temporal al que lo usa Pero no hay garantías Si esta es mi única posibilidad De salvar a mi familia Debo aprovecharla Bien No te alarmes Pero acabo de detectar la señal de Borsellón cerca de aquí Lo distraeré mientras tú vas al puesto avanzado Y recuerda Si Orbus está vivo Es imprescindible que le saques la ubicación del reloj Buena suerte Puff 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 En fin Y salva a cuartos de los agrianos ¿Estás ahí? Recibido, Quark ¿Cómo va todo con los agorianos? Eh, no, muy bien No sé de dónde se han sacado Que soy un guerrero ávido de emociones y batallas ¿Por un casual les has dicho Que eres un guerrero ávido de emociones y batallas? Intentaba hacer amigos Escucha, tengo un problemón Me han inscrito en su torneo Tienes que sacarme de aquí Oh, yeah, su torneo Dime cuanto pueda Tú busca un escondite Y quédate ahí hasta que llegue yo Mensaje recibido Corto Sí señor Pues justo aquí vamos a dejarlo Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Creo que ha estado bastante bien Eh, el vídeo de hoy Aunque A lo mejor se han hecho algunas partes Un poquito largas Como puede ser el planeta este En el que hemos estado Puesto que era un poco amplio Y bueno Entre fail y fail Pues ya sabéis, ¿no? Lo que hay Pero vamos En cuanto a historia Bastante bien La verdad es que este juego Me está encantando Y lo estoy disfrutando muchísimo La verdad es que los controles dan gusto Y las mejoras que han proporcionado este juego Respecto al anterior La verdad es que son notables Eh, lo único a destacar Pues como siempre El raritanio Que ahora no hay Lo cual Eh, estaba bastante interesante Esa mejora con raritanio Muy, pero muy interesante Y El balanceador ¿Vale? Cuando uno va a la Estoy medio ronco, tío De comentar Cuando uno va al O sea, cuando se usa el balanceador Como que Sigue siendo el mismo balanceador Y no me gusta tanto En cambio En Ratchet Anclan Eh, Ratchet Anclan Eh En busca del tesoro O sea, el DLC Ya sabéis Pues Lo hacía mucho mejor Estaba como un poco cambiado Y la verdad es que lo hacía Bastante, bastante bien Pero bueno, en fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós